Entonces, ¿tú te preparabas en México? Sí, hay veces. ¿Por la altura? Por la altura. ¿Te concentrabas? Generalmente no. Yo iba a casa de... Bueno, para ti ya era concentración irte a México. Por la altura. Yo iba a casa de don López Sánchez y recuerdo que, por costumbre ellos tenían, antes de que te sirvieran tu comida, tu plato de sopa. Y si no, un par de huevos estrellados. ¿Para que no faltaran o por qué hacer el desayuno? Hacer el desayuno. Yo decía, muchos huevos. Por eso. Porque el desayuno de los muertos tiene muchos huevos. Dice, muchos, si tiene que comer, pues ya se los sirvieron, pues sí. Pues me daban, a quien le dan pan con la coma. Entonces, era maravilloso la atención que nos daban allá. Yo tengo, del boxeo, solo bonitos recuerdos. Ah, los recuerdos no tengo. Yo creo que todos los recuerdos dentro del boxeo, aparte, son cosas que nunca te imaginaste soñar, traspasar las fronteras. Más de tu parte, pues estuviste en puro país oriental. Sí, sí, sí. Realmente casi Estados Unidos lo pisaste como de entrada por salida, ¿no? Sí. Lo tuyo fue un poquito, por el peso. Sí. Más que nada, ¿no? Era un recibimiento tremendo. ¿Cuál fue el país donde las costumbres eran más complicadas, aparte del idioma? Y que llegabas, desde que llegabas, decías, ¡ay, qué bonito! ¡Híjole! ¿Te acuerdas en algún país donde llegabas y tenías que subirte a las bandas para... No me acuerdo dónde fue, Canadá, Holanda, no recuerdo, pero visité muchos lugares, donde tenías que subir una banda para no caminar tanto, kilómetros, kilómetros, para poder llegar. Kilómetros. De allá venía una van y te llevaba. De allá te llevaban el taxi y el taxi te llevaban hasta el hotel. Entonces eran distancias tremendas. Para mí llegar al hotel Tokio Prince, en Tokio, Japón, llegas y haces así, un sueño, llegar a lo que es el lobby de que para y se abren las puertas. Digo, ¡guau! ¿Qué es esto? La tecnología. Honda era el promotor. Sí, 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 sí. Él no lo creó muy bien, pero sí compartía con nosotros. Sí, Honda. El promotor era muy accesible o era muy atencioso. No sé, pero yo creo que el mexicano se distingue por muchas cosas, pero es bien recibido en cualquier parte del mundo. El mexicano lo cobijan, lo apapachan, en todos lados. Y es una fortuna, es una bendición ser mexicano. Definitivamente. Me queda claro que eso sí es verdad. Yo digo, como nuestro México, no hay otro. Porque yo tuve oportunidad de que en mi cine te damos residencia, te damos trabajo, ya se hubiera jubilado, pensionado, de los lugares que tuve la fortuna de que me ofrecieron. Pero dije, no. Con poco, bueno, bonito y barato, aquí en mi tierra. Bueno, es que sí, en realidad, creo que a usted le tocó por el amor al boxeo, por el amor al deporte, porque las cantidades, más en su peso, ¿no? No había, por las cantidades que se manejan. Me dieron la pelea opcional, porque no era yo, retador oficial. Dijeron, la pelea para el campeón. Pues que, ya lo vimos peleando, porque vinieron ellas a verme peleando. Peleamos con Ryuji Iguamoto. Y qué tal algo así, que peleó Alfonso López, yo. Una pelea de preparación. Y no quedamos en el primer round, los dos. ¿En la misma función? En la misma función. O sea, ya la estaban preparando, calentando. Pero digo, me trajeron un bulto y a mí no me gustaba eso. Yo quería treparme a demostrar lo que yo, para que me había preparado. Puc, y se me cae en el primer round. Digo, esto es un bulto. Entonces, ¿te gustaban los retos grandes como lo fue Alfonso López, que era invicto? ¿Cómo debe de ser hasta la fecha? ¿Qué sentiste con Alfonso López, invicto? Pues Alfonso López era el mejor peleador en su peso, de su versión, el mejor del mundo. Era un peleador defensivo, era un peleador con mucha pondería, dio una pegada respetable y aguante también. Pero debido al pique que tuvimos antes de la pelea, creo que en el Hotel Alejandría, estaba cerca del gimnasio de Lamín, tuvimos un choque. Que yo le hice a mi manejador, porque me empezó a ver así, como hacían de menos. Y yo dije, chingas a tu madre, ¿qué te pasa? Y yo me dijo, espérate, espérate, vas a echar para abajo la pelea. No, ves que no se va a burlar de mí. Me hace así. Entonces, dijo, puta, me está faltando el respeto. Entonces, empezó en mi mente, no a verlo como Alfonso López, sino como un enemigo. Ni pensaste en invicto. No, 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 no. Ya fue más para allá. Me valió una reverencia. Exacto. Entonces, dijo, yo decía en mi mente, cuando venían las entrevistas, me ponían en las fotos, en mi mente lo veía con odio. Y él no aguantaba la mirada. Y yo decía, chingas a su madre. Si puedo darte un madrasco, que salgo de tu cerebro, lo voy a hacer. Era odio lo que tenía con él. Pues sabrás que la pelea, la nombraron la pelea del año. Sí. Que tenía aproximadamente 13, 15 años. Que no venía una pelea de peso mosca, pero de esa calidad. Donde la gente se entregó, se desbordó. Fue una locura. Y todos esos recuerdos, pues están vigentes en la mente, en el corazón. ¿Tú ahora te acuerdas cuál fue la llave, cuál fue el camino para decir, cabrón? Más el coraje, quiero pensar, más las ganas de quererle madrear, que pensar en que le voy a quitar el invicto, o voy a ver la forma de cómo le ganan. Me estaba dando una santa madriza, porque así se puede decir, una santa madriza. Del 1 al 10. ¿Del 1 al 10? Del 1 al 10. Súbete, cabrón. Pues, te digo, y esta inflamación que tengo en el pómulo, y así en mi boca. Pues, ¿qué más? Es porque te animes, es porque te animes. Y le llegué a tomar mucho coraje a él, a tomar, te voy a decir, con sinceridad, hasta odio, porque era muy pedante, de los que se creían. Digo, no puede ser posible. Y dije, le di hasta para que lleve a su casa. Y, lamentablemente, él, ahí acabó su carrera. No le acabó por su última pelea, sino que mermó. Y ya no volvió a ser el Alfonso López, que era un crucidrama para uno, que es defensiva, le querías dar aquí, ya estaba aquí, te mirías para aquí, ya estaba aquí. Era una cosa tremenda. Su rapidez, su velocidad, su bending, su rolling, era un peleador completo. Y dice uno, le gané al mejor, no al peor. Tuve esas agallas para poder solventar ese momio que decían, uno a diez. Diez para Alfonso, uno para Guti. Nadie daba un pinto. Podría yo pensar que ni mi familia creía en uno de que, pero… Sí, por el récord invicto, por la forma, por el estilo, por todo. Pero hay algo que debemos depender, seres humanos, que el hambre, lo fue de todo. ¿El hambre de todo? No, pero en tu caso no fue tanto eso. Fue más el coraje, lo personal, el, ay, cabrón, no me gustó eso, no me gustó aquello, ¿no? Pero, Marco, el hambre de ser alguien en la vida, el alguien de llegar y que te reconozcan. Pues, reconocimiento, porque económicamente no había ni en tus tiempos ni en los míos. No, sí, gané cuatro mil dólares por ir a disputar el campeonato. Exactamente, no había tanto económicamente. No se me puede olvidar, porque cuatro mil dólares equivalían a como ochenta mil pesos en ese tiempo. Era mucho. Era mucho. Ya lo convertías y decías, gracias. Pues, sí, yo quería tener un vehículo y me llevaron a una distribuidora de aquí, de Mérida, y así, sí, para, ¿o qué me alcanza? Para este carro. Pero ahí se va toda mi bolsa. ¿Y qué voy a hacer? Saliendo, no te preocupes, te vamos a dar las placas, te vamos a dar gasolina. Ah, bueno, así sí. Ya me convencieron, no chinguen, ¿y qué voy a comer o qué? Con eso, era todo lo que había ganado. No me cobraban un porcentaje por haber ganado campeonato. Y como regalo, llévatelo. Ah, qué padre, este era mi primer vehículo. Sí, ya no hay para comer, pero miren, cabrones. Sí. Tengo un buen carro. Como buen mexicano. Como buen mexicano. No tengo gasolina en la estación de ahí, me voy a pedir. Ya lo dejo parado, pero ya llegué a mi buen carro, ¿no? Si así éramos los mexicanos antes, preferíamos aventar el dinero. Pues yo creo que, bueno, ya actualmente ha cambiado muchísimo, ha cambiado todo. Gracias. 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 Gracias.